Amor Corazón que Dios me dio Que no sabe renunciar Porque te amo Por eso voy a seguirte esperando Cariño, tarde o temprano Mis sentimientos tendrás que escuchar Cariño falso Es el que tienes ahora a tu lado Y yo te voy a esperar Por si un día quieres amar Aquí me vas a encontrar Porque te amo Por eso voy a seguirte esperando Tarde o temprano Mis sentimientos tendrás que escuchar Cariño falso Es el que tienes ahora a tu lado Y yo te voy a esperar Por si un día quieres amar Aquí me vas a encontrar No sé no te voy a esperar A tu lado No sé no te voy a esperar No sé no te voy a esperar Gracias.